¡Hola naritos! Aquí estamos en un nuevo vídeo, pero vamos a hacer un cubo. Vamos a ocupar seis hojas de color. Y pues si no tienen de color, pueden usar de este. Y vamos a empezar. Lo que vamos a necesitar van a ser hojas de tamaño carta de color. Y si no tienen, pues pueden usar este color blanco. Muy importante, tamaño carta. Y vamos a ocupar ligeras y la pistola de silicón. Porque ¿cómo lo vamos a hacer aquí? ¡Vamos a empezar! Bueno, lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer doblar la hoja. Que tiene como un triángulo. Así. Vean. Y luego vamos a cortarle lo que sobra. Y así queda con una línea así. Y vamos a hacer lo mismo con las otras hojas. Y así queda con las otras seis 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 hojas. ¡Uh! Ya vamos a terminar. Te quiero seguir en el paso siguiente. Y así sucesivamente Bueno y ahora va a quedar así con una línea Vamos a doblar la mitad Y va a quedar una línea Por el medio Y luego con esto vamos a ir Vamos a hacer esto Para que lo menos se regle así por el medio Vamos a doblar las orillas que sea por el medio Y luego que así de cuatro partes Y una flechita así como decimos No llega nada así, exacto Y luego vamos a Por la orilla lo vamos a poner así Vamos a doblar las quinitas Así y así Y abajo también La otra orilla Así que queda Y ahora Con los cuatro que hicimos vamos a doblar Como lo hicimos antes pero doblado Quede así Y ahora con esto vamos a doblar esto así Vamos a doblarlo como un triangle Y abajo también Y abajo también Y quede así Y ahora vamos a quitar esto Y lo vamos a poner en la bolsita que está acá Que está acá Que está aquí Lo metemos Y el otro también El otro extremo también Y que va a quedar así Y para saber si lo están haciendo bien Si ven estas rayitas En esta X Significa que lo están haciendo bien Vamos a juntar A doblar más dicho Esta acá Y el otro extremo también lo vamos a doblar Y va a quedar así Un cuadrado Y van a hacer lo mismo con las otras Y a terminar todas Las seis Ahora vamos a armarlo Vamos a Aquí pongan mucha atención Vamos a Con este Bolsita que está aquí Lo vamos a meter Aquí esta bolsita Vamos a meterla en la marita Así Y ahora Vamos a agarrar Este color Y también vamos a meterlo aquí Vamos a agarrar otro Vamos a meterlo aquí En esta ventanilla Y así va a quedar Y ahora Vamos a poner el techo Y van a hacer estos morados Que Para acá Y vamos a poner Los restos Vamos a insertarlo Y esta Y esta más Listo Y tenemos un techito De la parte del otro Y esto ya quedó Te puedes poner Cinta Pegamento Cola Y toda la varita Y así queda Bueno amigos Si les gustó el video Denle like Y activen la campanita De las notificaciones Y suscribirse A nuestro canal Y Compartirlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!